Perdón por verme así, pero de verdad, ya es demasiado. Perdone. Galilea Montigu realizó un video en sus redes sociales luego de ser duramente señalada y ella deja claro que nunca ha tenido una relación incorrecta o que trate de negocios con la familia Puga Gómez. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida con la familia Puga Gómez. Sé que no es fácil estar en los zapatos de Galilea y es cierto, muchas veces ella ha sido señalada y lo que pidió es que por favor ya no sigan más diciendo cosas de ella porque día a día esto a Galilea la va afectando y no solo a ella, sino también a su familia. Y de verdad les suplico ya paren a los ataques a mi persona. Además de esto quiso mencionar por el proceso que tuvo que pasar su hermana donde Galilea dice que no fue algo justo y que ella tuvo la única ayuda fue por parte del jurídico de las únicas personas que está muy agradecida por el apoyo que le brindaron fue a los directivos de su empresa. Mi hermana pagó el injusto proceso con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa. Otra de las cosas que dio a conocer es que ya no la van a escuchar hablar aclarando algún escándalo o polémica que se levante hacia ella donde salgan personas señalándola. Después de este video esto sería lo último que sus seguidores y los medios escucharían. Yo ya no hablaré nada de este tema ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Y ella espera que después de esto no salgan los medios a preguntarle, incluso a sus propios seguidores. Por eso durante el video ella dice que espera que la gente pueda entender su posición. Quizás necesite un espacio y que entiendan que ella está exigiendo respeto. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa. Y también lo respeten. Y después de tanto tiempo donde la han señalado, donde han dicho cosas que no son ciertas de Galilea, ella dice que ha guardado silencio y ha soportado suficiente y no ha levantado su voz cuando muchas personas la han señalado y no han tenido prueba alguna. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha c***o de muchas maneras sin pruebas. Y ya para finalizar, Galilea dice que ella es una mujer a la cual le duele muchísimo por este proceso que le ha tocado vivir por mucho tiempo y este mal momento por el cual ha tenido que pasar, que todo esto de verdad la tiene súper triste y obviamente que no es fácil. Soy una mamá de familia muy d***a. Galilea dice que los temas donde han surgido muchas polémicas que tratan acerca de ella pues no los va a tocar más, sino que ahora los tendrá un despacho jurídico y lo único que hará desde ahora es seguir trabajando porque así ella se considera una mujer trabajadora y lo hará con mucho amor por su público y sus seguidores y que va a salir adelante por su familia, por su felicidad y por supuesto la de ella. En todo el video se pudo ver a Galilea llorando y ella pide disculpas porque no resistió pero sabe que es suficiente y agradece a sus seguidores por escucharla. Así es como Galilea salió a aclarar y a decir ya basta a tantas cosas que desde un principio han comentado de ella. No quiere que la sigan afectando a ella y por supuesto a su familia. Si te gustó el video del día déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos muy pronto.